Y así es, men, algo riquísimo con Alexandra Ordeñana que nos acompaña para hacer unas deliciosas copas tricolor de frutas. Por aquí nos falta la... Ahí está, ¿no? Ahí está, amarillo, azul y rojo. Miren qué delicia. Eso justamente vamos a aprender a hacer. ¿Cómo estás, Alexandra? ¿Cómo están? Muy bien. Emocionada. Emocionada, ¿no? Excelente, porque hoy sí va a ganar nuestro país, por supuesto, y desde allá lo estamos celebrando. Vamos a ver los ingredientes, ¿qué te parece, ya? Vamos a verlos. Ahí están para que usted vaya anotando. Y necesita media libra de frutilla, 40 gramos de gelatina de limón, colorante azul, también necesita colorante amarillo, una lata de duraznos en almíbar y azúcar. Ahí están los ingredientes, supongo que ya los tiene anotaditos en casa y nosotros vamos a empezar ya con Alexandra para que nos cuente cómo empezamos a hacer esta copita de frutas. Primero vamos a picar todos los ingredientes. El durazno en almíbar, las frutillas y la gelatina. La vamos a hacer, la vamos a dejar congeladora un rato. La picamos. Pero para que nos salga de ese color, ¿cómo hacemos, Alexandra? Sí, vamos a poner unas gotitas de color azul para que nos dé el tono. Ok. Nada más. Pero, ¿qué es gelatina? ¿Cualquiera? Ahora de limón. ¿Qué es gelatina? Puede ser de limón, puede ser de uva, de manzana. Y de ahí le ponemos el colorante. Perfecto. Ahí están entonces los tres ingredientes. Luego, nosotros no desperdiciemos absolutamente nada. Ok. En este fresquito tenemos el almíbar. Ya. Vamos a poner un poquito de almíbar y unas gotitas de colorante amarillo. Perfecto. Para escarchar la copa. Vamos. Ah, mía. Ese es el truquito, ¿no? Así es. Entonces, mojamos el borde con el almíbar que ya está colorante. Y luego lo pasamos por azúcar, nada más. Wow, qué lindo. Súper fácil. Fácil, divertido y se ve lindísimo. Aparte, qué rico lo que vamos a comer, ¿no? Imagínate, invitamos a alguien ahora. Todavía tienen tiempo para llamar a sus amigas y preparan esto. Van a quedar reyes. Además que no hay una excusa para escucharlo. Sí, la verdad es que no es tan complicado, ¿no? Todo lo podemos encontrar fácil. Quizás en su refri en este instante tiene todos los ingredientes. Vamos a poner en la base frutilla. Ok. Vamos a poner generosamente. Frutilla picadita. Así es. Luego viene la gelatina. Y ahí la gelatina azul. Muy bien, a ver, yo te voy ayudando para que tú... La vamos a repartir para que queden los bordes. Recordemos que esta gelatina azul la hizo previamente Alexandra. Una gelatina preferiblemente de limón. Y luego usted le pone unas gotitas de colorante azul que es comestible. La mete en el refri. Ya está cuajadita y la corta en cuadraditos. Lista la gelatina. Nada más. Y luego viene el duraznito que es... El que le pone ese toque amarillo a la copita, ¿no? Así es. Recordemos que no es necesario poner solo frutillas. Podemos utilizar cerezas. Claro, reemplazamos. Así es. En el amarillo podemos utilizar tal vez uvillas. Uvillas. O uvas en lo azul. De pronto, si no tienes gelatina... Así es. ...y azul, usted póngale uvas. Recordemos que también este es un postre que es sano. Sí. Y rico, ¿no? Y rico. Que lo podemos hacer rapidísimo. Miren, qué increíble. Me encanta. Divino. No es necesario poner solo la copa de Martín. Puede ser en cualquier copa que tengamos, en algún vaso. Claro. No es necesario. No es necesario. Hay que acomodarnos a lo que tengamos en casa, Alexandra. Me gusta esa forma de pensar. ¿Dónde podemos encontrarte para quienes están interesadas en algún consejito, preguntarte algo? Estamos en Facebook, como Dulces Moncayo, y en Instagram, arroba Dulces Moncayo. Perfectísimo, Alexandra. Riquísima esta opción que nos has dado para celebrar y para disfrutar el partido que hoy nuestro país se enfrentará ante la selección de Bolivia. ¿Tienes algún marcado? Ecuador gana, por supuesto, ¿no? Sí. Yo solo sé que Ecuador va a ganar. Excelente. Con cuanto no hay problema, pero que ganes. Muy bien, Alexandra. Gracias por acompañarnos. Nos vemos con la nena.